Sal, te invito a volar Entre luz y te sientes sola Y soltar, podemos conversar Conocernos y no te incomoda Siéntate como da, mírame a los ojos No te pongas tan nerviosa que yo me pongo contento si me rozas Esa es la piel, esa es la cosa, vamos a dejarnos llevar tu solo goza Ok, el panorama está perfecto, prendamos una vela a la luz de la luna Tú sabes que tengo la escuela para hacerte la nena Dame tú ese sabor, yo te doy el aroma, tenemos el color Vendamos los motores y vámonos de farra, tú y yo la noche intensa Tenemos la pizarra y la jugada preparada para una velada perfecta Tú sabes mujer que pasa nada, solo quería contarte que Ya que la fe mujer ojo es café, dame de ser jarabe No te pongas grave, yo suave hablándote de lo que quieras Una fumada mañanera hasta te prendo velas Teniendo sexo casual, el de una borrachera Robiendo la rutina y hoy es un día cualquiera Sal, te invito a volar Entre luz y te sientes sola Y soltar, podemos soltar, conocemos y no te incomoda Y dime cómo va la vida, cuéntame de tus metas y caídas ¿Quién es tu primer amor? Es el amor de tu vida, estás herida Yo prefiero vivir del momento, relajarnos, olvídanos paso a paso, tiempo a tiempo No soy el mejor ejemplo para hablarte de amor Traje calor para el corazón y un poco de ron Para ponerle sabor a ratos amargos Tomando tragos largos Vamos a disfrutarlo mientras tanto Porque no es malo de vez en cuando pasa la piel Cuando el corazón se rompe se aprovecha la piel Dicen que la luna hace magia y ahora estás allí conmigo Es cosa de creer, no sé si me entiendes lo que te digo Sal, te invito a volar Entre luz y te sientes sola Y soltar, podemos conversar Conocernos y no te incomoda Porque hay noches eternas, noches que nadie recuerda Noches inolvidables y que los recuerdos se pierdan Tú no te mientas, deja que el corazón sienta Como cuando niños todo se olvidaba, lo recuerda Es todo distinto si te detienes a pensar Cuando el corazón mira, cuando logras observar Que lo que las palabras intentan callar Unos ojos con historia no logran disimular Sal, te invito a volar Entre el humo si te sientes sola Y soltar, podemos conversar Conocernos y no te incomoda Son, te invito a volar Son, te invito a volar